Son para jalar la dieta A ver si se me ve Esa cosa se me vea que se me paga león Esa cosa se me vea que se me paga león Ok, a la una A la dos A la tres Jale Jale A la madre Esos pinches brancos salieron perros Ya, ya Gana brancos, y gana brancos, y gana brancos La madre Salieron perros Ahora si salieron brancos Pasen acá brancos Por su premio Pasen de este lado Pasen de este lado A la dos 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 Gracias por ver el video